Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a ver cómo recortar videos o juntarlos. En la descripción del video les dejaré la aplicación Android Bit Pro. Ya. Van a presionar en videos, ligerita. Ya, hoy día vamos a ver cómo hacer una trampa en Minecraft porque he dicho. Por ejemplo, ya, la bolita al medio y la otra por acá. Y ahora le ponemos la, vamos a seleccionar. Presionamos en la tijerita y presionamos en el segundo, en el, en la segunda opción. Si queremos eliminar la parte que hemos seleccionado. Reposicionado. Un por ciento. Y luego le dan a. En el lugar original mismo. Y ya. Le dan a la primera opción y se guarda. Ya. Ahora en juntar videos. Yo voy a juntar este. Voy a juntar este. Y estos dos videos se van a juntar. Veniendo a la computadora. ¿Para qué? Para esa tarea. Pero ahorita no voy a ser. No, ya vayas ya porque ya está en la voz. Sí, no voy a ser ahorita. Vayan a ser ya. Sí, todavía no voy a ser. Me suele aprender. Bueno, lo de juntar videos no se pudo en este caso. Bueno, eso es todo. Denle like, comenten y suscríbanse. En la descripción del video les dejaré la aplicación. Adiós. No. No. No.